El día de hoy carnalitas y carnalitos te presentamos cosas que puedes hacer en la ciudad de Toluca para que explotes más el tren interurbano el insurgente Estás en el Rincón del Estanquillo, historias chidas, para gente chida, comenzamos Pues bueno carnalitas y carnalitos del Rincón del Estanquillo Justamente lo que vamos a hacer el día de hoy es empezar a darle ese valor también turístico no solo de transportación para Godínez sino también de transportación turística del tren interurbano hacia Toluca Entonces vamos a visitar la ciudad de Toluca y vamos a darnos una escapada, un ida y vuelta Vamos a ver qué hay allá, vamos a ver qué podemos conocer, qué podemos descubrir Pues la verdad es que aprovechando que no está tan lejos de la Ciudad de México Vamos a darle, mi nombre Luis Populoso, estás en el Rincón del Estanquillo Historias chidas, para gente chida Continuamos En este punto nuestro recorrido será desde la estación del tren interurbano Santa Fe Pasando por Lerma, Metepec y llegando a nuestro destino que será Toluca Básicamente esto es lo que hicimos al salir de la estación de Toluca Centro Pues bueno, identificamos que era más fácil poder llegar en Uber Nos íbamos a hacer menos tiempo y el costo en realidad no estaba tan alto En ese momento lo agarramos en 50, 56 pesos aproximadamente Y nos llevó hasta nuestro primer destino que es el Cosmo Vitral Y pues bueno, vamos a ver qué procede Historias chidas, para gente chida Continuamos Una hora después Y pues bueno gente bonita del Rincón del Estanquillo, el primer lugar que nosotros te recomendamos Para que visites una vez que utilices el tren, el insurgente, el interurbano Y te bajes en la estación de Toluca Centro Pues es nada más y nada menos que el Cosmo Vitral La verdad es que es un lugar increíble ¿Qué es el Cosmo Vitral? Pues el Cosmo Vitral es un jardín botánico Que está rodeado de un hermoso vitral Que justamente, pues bueno, tiene esta representación del cosmos Es un lugar genuinamente increíble Donde incluso podemos ver ahorita Vienen quinceañeras a tomarse sus fotos Porque el espacio la verdad es increíblemente hermoso Y te quiero mostrar que el costo de la entrada Pues es nada más y nada menos que de 25 pesos por adulto 15 pesitos Si traes a las vendys O si ya tu papá es inapam Pues también entra aquí con la módica cantidad de 15 baritos Entonces, es un lugar bastante increíble Es un lugar bastante chido Es una de las primeras cosas que tendrías que hacer Al momento de visitar la hermana república de Toluca Este es el rincón del estanquillo Historias chidas Para gente chida Continuamos Hey, que trampa caraditos del rincón del estanquillo Pues bueno, seguimos en la poderosísima Toluca Y en este momento nos encontramos en la calle 16 de septiembre Básicamente seguimos en la zona del centro Pero queremos adentrarnos a un lugar bien increíble Y es que vamos a entrar al Museo de Alpeñique Y es otro de los espacios que te recomendamos Cuando visitas la hermana y hermosa ciudad de Toluca ¿Qué es el Alpeñique? El Alpeñique, pues para empezar Puede ser un tipo así todo flaco Todo es que la ciudad Que dicen, ¿Tienes cuerpo de Alpeñique? Pues bueno, básicamente hace referencia a eso Pero en realidad el Alpeñique es un dulce típico Es artesanía hecha con dulce Así que vamos a conocerlo Que además el Alpeñique es un dulce Que data desde la época virreinal Mi gente bonita Entonces, qué ricura Así que amo a darle Como dato curioso El Alpeñique está considerado patrimonio cultural Inmaterial de la humanidad por la UNESCO El costo de este establecimiento es de cero pesitos Está completamente gratis Y algo bien interesante es que tiene una línea del tiempo Que va marcando la ruta de El Azúcar Y por consiguiente Pues bueno, ¿Cómo es que llega El Azúcar y El Alpeñique a México? Algo que nos encantó fue esta calaverita de azúcar Para que te puedas hacer el morido El desvivido Para que te puedan escribir Tu calaverita literaria Y todo lo relacionado de muertos Algo también bien chido Que nosotros encontramos en este pequeño museo Es una calavera gigante de azúcar La cual tiene un apartado con varias letras Para que puedas colocar tu nombre Para que puedas ver cómo se vería Tu calavera con tu nombre personalizado Y pues bueno El patio es bastante amplio Creo que esta parte también está bien chida Y vamos a encontrar una serie de catrinas Y de catrines Muy chidos Muy geniales Para que te puedas estar tomando fotografías Las catrinas sobre todo están increíbles Vienen con vestidos muy, muy elaborados Muy preciosos Miren nomás este vestidito azul Con sus tocaditos de mariposa monarca La verdad es que se ven bien preciosos Y una que nos encantó La verdad es que es esta vestida de negro Que se ve, ¿no? Da una pinta como a la tehuana Nada más que Pues bueno Ya se le caían sus florecitas Seguramente se veía más chida antes Otro lugar que está bien chido Para que lo visites Pues es el centro Tolsu Nosotros nos metimos Es como una placita Pero además tiene sala de exposiciones Como museo Pero además tiene centro de convenciones Y cuando nosotros llegamos Nos encontramos unas danzas folclóricas Bien picudas ¡Suscríbete! Y muy cerca de Tolsu Vamos a encontrar la Casa de las Diligencias Que es un espacio que al día de hoy Administra la Universidad Autónoma del Estado de México Es una casona de la época virreinal La neta es que La edificación está bien chida Creo que te puede servir incluso Para tomarte unas fotos Así bien instagrameables Así como todo un damito Todo un cabellito como esta Pero en nuestro caso Encontramos una pequeña Un pequeño concierto Que disfrutamos bastante bonito Tres horas después Todo esto hasta el momento Gente bonita Lo hemos estado haciendo Caminando La verdad es que No hemos tomado ningún transporte Todo está dentro de Toluca Y quiero que vean La parroquia de San José Es una cosa impresionante Es parte de lo que alguna vez fue El convento de San Francisco La tercera orden de San Francisco En la Nueva España Entonces su edificación Es impresionante Vale la pena Caminarla Y recorrerla Estás en el rincón Del estanquillo Historias chidas Para gente chida Otro de los imperdibles Pues sin duda es La catedral de Toluca Como les decía La bandita La verdad es que Nada lo hemos hecho Fuera de De Toluca Todo lo hemos hecho Caminando Y que maravilla Disfrutar de esta catedral Que si bien No es de las más antiguas Por el contrario Es de las más recientes Pues bueno Tiene un encanto Que que les puedo Platicar Mi gente bonita Más bien Disfrútenla Como yo la disfrute Pues cámara carnalitos La verdad es que Ya tuvimos la oportunidad De visitar varios spots Dentro de Toluca Y eso que solo es La parte como del centro histórico Y está muy chido No creo que es una opción Bastante interesante Para que te puedas Estar moviendo Para que puedas Estar visitando Para que puedas Estar recorriendo Creo que un Ida y vuelta Es bastante interesante Pero si Cáele temprano Para que puedas Aprovechar muchas cosas Todavía nos faltó El museo de bellas artes Pero bueno Para terminar Pues puedes terminar Bien ricamente Aquí caminando Por los arcos En este precioso Precioso jardín Que tiene su kiosquito Puedes estar caminando Te puedes estar echando Un heladito Te puedes echar Una pizzita Te puedes echar Unos dulcecitos Ahorita vamos a ir A cazar dulces Porque ahorita Que bajamos Al museo del alfeñique Pues nos decían Que justamente Aquí Era muy utilizado Y consumido Este tipo de dulces Entonces Pues por qué no Para llevarnos Unos dulcecitos Ahí para Para ir Comiendo de Santa Fe A la Ciudad de México Si te gustó este video Por favor Activa la campanita Dale me gusta Compártenos Para que lleguemos Para que lleguemos A más suscriptores En esta ocasión La neta es que Quisimos Desestigmatizar Un poco La ciudad de Toluca Y aprovecharla Como un sitio turístico Aprovechando justamente Y valga la redundancia Que tenemos El nuevo tren Interurbano La neta es que No salió Super barato 60 baritos de ida Más 60 baritos De regreso Son 120 Más 50 del Uber Que nos trajo Hasta aquí Pues la neta es que Está bastante chido Ya de regresito Pues otros 50 baritos De Uber Y Pues échale No hay 5 baritos Para bajar a casa Creo que está muy pro Creo que está muy chido No es mucha lana Para pues bueno Poder salir Y Encontrar otras cosas También muy chidas Muy bonitas Muy agradables Mi gente bonita Mi nombre Luis Populoso Estuviste en el rincón Del estanquillo Y son las chidas Para gente chida Cambio Y fuera